El juego de campeonato de la conferencia nacional traerá a dos jóvenes mariscales de campo cara a cara en un berreo clásico del oeste. El futuro de la NFL juega mañana por la tarde y por Televisa. Su pasa al supertazón 48 es el 2 de febrero a las 5 y por el 5. Russell Wilson cuenta con la localía y con el jugador número 12, pero enfrente de él tiene un gran oponente. Tiene un gran respeto a Colin Kaepernick, es un gran jugador de fútbol, puede hacer muchas cosas especiales y es un hombre que es tan calmo y hace muchas decisiones, parece que tengo un gran respeto a él. En la cobertura total del juego de campeonato de la conferencia nacional de la ciudad de Seattle, Washington con imágenes de Carlos Tapia, Francisco Villalobos, en medios especiales, Televisa Deportes. ¡Suscríbete al canal!